A plena Zamba, su historia. Una noche compartida para filmar, pero varios encuentros en bailes, en escenarios, en eventos, en cumpleaños, en despedidas, en casamientos. En fin, en donde haya un motivo de reunión la banda está y participa activamente de la misma como si cada fiesta fuese la primera vez que cantan, con la pasión de quien hace lo que siente y le gusta. Eso es a plena Zamba. Y podríamos agregar que también es ritmo, color, alegría, diversión, nucleados por un gran sentido del compañerismo y la amistad. Han pasado varias formaciones, es cierto. También han pasado 12 años, es cierto. Cuatro discos, si será cierto. Que al final y al cabo los legendarios fundadores hoy son cuatro, pero los que están mantienen ese espíritu de los que fueron y siguen siendo. ¿Qué salteño no vio o no conoce a plena Zamba? Pero el condimento especial, distinto de Mil Voces, es que te muestra la otra cara y esta no es la excepción. Por eso te mostramos la banda como nadie la vio, por dentro, para que la conozcas mejor y podamos descubrir por qué esta banda toca al menos 250 veces al año, como promedio. A plena Zamba, su esencia, para ver y disfrutar. Esta es su película, su documental, La Banda por Dentro. Bienvenidos. Cuarto de Tapioca, estamos grabando el documental de A Plena Zamba. ¿Llegamos? ¿Así duerma el Capioca, Andrés? ¿Te das cuenta? Ficaste los championes. ¿Está durmiendo Capio? ¿Llegamos? ¿Te dormiste? Capio. Capio. ¿Llegamos? Venimos, nos tomaste lo que pasa. ¿Cómo anda? Llegamos, ¿cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Te dormiste? ¿Qué hora ya? La hora ya, son las 12. Uy, qué bola. Sí, nos vamos. Sí, nos vamos, pero bueno, cambiaste tranquilo. Bueno, buenísimo. Esto está pasando, acá los chicos se llevan parte de lo que es el equipamiento. A parte te das cuenta lo pesado que es. Cuatro o cinco chicos, las cajas de los parlantes. Y sobre la calle Ramírez, ahí está el remis. Bueno, y vamos charlando de repente con alguno de los legendarios. Cocovita y Vitor Hugo, legendarios de A Plena Zamba y después de esos otros chicos que también vamos a ir charlando. ¿Qué haces, Vitor Hugo? De la banda. En tu caso, Cocovita, estuviste en España, pero al regreso... Al regreso de vuelta. Pero nunca estuve alejado, ¿no? Nunca. Siempre, la banda estuvo siempre ahí, siempre en contacto con los amigos. ¿Qué te acordás de los comienzos? Hay muchas historias de los comienzos. Como empezamos, como... ¿Cómo te integrás vos? Yo, cuando... cuando se separó lo que era... Nos separamos lo que éramos tropisamba. Y luego, bueno, decidimos juntar este grupo de amigos y... Y arrancó lo que es hoy A Plena Zamba. Hace unos doce añitos, ¿no, Vitor Hugo? Doce años y medio. Doce años y medio. ¿Cómo andas, Vitor Hugo? Bien, bien. ¿Cara de dormido? ¿Recién te levantaste? Sí, lo que pasa es que la burbu. Fuimos medio amanecido hoy y mañana. Ah. Uno... Tuvimos fiesta anoche y... Y derecho al trabajo. Uno se destierta la noche para hacer también lo que le gusta, la pasión, la música. La verdad que sí. ¿Y qué se le dice a la familia? ¿Cómo entiende la familia esta otra pasión, que también es un laburo? ¿Cómo entiende la familia? La verdad que sí, es un laburo y... Y la verdad que a la gente le... A mi familia al menos le gusta, ¿no? Siempre anduve en esto. Diez años con tropisamba. Estuve en Murga también. Y ahora doce años y medio acá con La Plena Zamba. Ya están como que tan acostumbrados. En tu caso, eh... La percusión. ¿Nace con vos o venís de familia que yo tocaba? No, no. No, no. Nace conmigo. Siempre me gustó y... Y estuve en el ruido, como quien dice. Sos un poco de los que ve la banda de atrás. Sí, sí. Porque mientras vos estás ahí, están todos los muchachos adelante, en el frente, ahí. Sí. Te tiene que hacer mucho caso a algún corte, algún toque especial. Sí. Sos el que comanda algo de eso. No, no. No soy el que comanda, pero estoy en la batería y prácticamente comanda el asunto de los cortes. Y eso es de Fernando. Fernando. Ajá. Sí. Fernando es un poco ahí al guía. Ahí va. Bien. Vos sí, venís de familia de percusionistas, de percusionistas. Sí, sí, sí. Y hay una historia familiar ahí. Hay una historia familiar ahí atrás que viene de músicos y bueno, y ahí seguimos la rama de los músicos. ¿Cómo se logra un grupo homogéneo después de tantos años? Uno piensa que... Esto también es un laburo y de repente quizás sufre un desgaste, este, no todos los días son sonrisas, no todos los días son rosas. No, es como una familia. ¿Cómo se logra eso? Es como una familia. Somos una... Es una segunda familia. La verdad que se logró un buen grupo humano, ¿no? Es importante. Y por eso los logros que hemos tenido. Y como es como el fútbol, ¿no? Porque por ahí tiene buenos valores y si no hay un grupo humano, las cosas como que no salgan adelante, ¿no? La AFA tiene que decir algo antes de arrancar este documental. Y todo día a la mano, güey. Muy bien. La verdad que es primera vez que cumplí. Primera vez que cumplí, güey. ¿Cuándo más me cumplí? Bueno, venimos. Venimos y charlamos con toda la familia de Plana Samba. Igual vamos a ir charlando con todos los muchachos. Oye, acá está Andrés ya, ahora sí. Levantadito, le agarramos. Le agarramos, amigo. Paulito. ¿Veces levantadito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, compañero? Un gustazo, un gustazo recibir la provisión, este, en la casa acá, desde el viejo. Y bueno, este, bienvenido, bueno, este, que disfruten, que disfruten de la noche. Queremos conocer el lugar donde se inició a Plana Samba. Ese es el lugar, ahí donde... Los invitamos, los invitamos. Los invitamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este es el punto, Juan, de ensayo. Acá tenemos todo el tema de... ¿Esto era así ya inicialmente así? No, 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 no. El viejo reformó, fue reformando a poco, este, esa parte se cerró, porque allá está la comunicación con la casa de los abuelos, se cerró aquella parte, este, se techó un, también, una parte, también. Qué lindo es esto, ¿eh? Y bueno, después se incorporó el casín, el futbolito, porque viste que después del ensayo también tenemos que, ¿eh? Ponerla con la parrisa. Siempre hay con la parrisa. Sí, siempre, siempre, siempre. Esa también es la idea, ¿no? Esa también es la idea. ¿Qué incidencia tiene tu viejo o tu familia en la fundación de la Plana Samba? ¿Incidieron a que se fundara un poco la banda, el grupo, fue idea tuya, de Pablo? ¿Cómo fueron los comienzos? Vení, Pablo. No, ellos son parte de esto, de todo esto, ¿no? Siempre el apoyo de los viejos, bueno, como decís que, verá, a la vieja le agarramos todo este espacio, ¿me entendés? Y son parte de todo esto, de la música, ¿no? Y cada, cada cual, cada integrante acá, este, tuvo en distintas bandas, bueno, ya la mayoría no están más. Este, los que quedamos, los fundadores, Pablo, Víctor Hugo, Alejandro, como vista que volvió, se fue un tiempo al exterior, este, y bueno, y yo, somos los fundadores que quedamos. Y sin entrar en la idea, Víctor Hugo, Pablo y yo no son los que quedamos. Está bien, pero yo les decía a ellos que de repente, por un lógico proceso, ¿no? La vida es así. Sí. Este, es difícil mantener durante 12 años un grupo unido, ¿no? Es complicado. Por razones laborales, de trabajo, a veces, de la misma familia, a veces, que sigue otra cosa y tienen que abandonar, pero nadie se forma acá malo por cualquier cosa. Pero de la policía que han llegado, lo han puesto su granito de arena para que se siga, ¿no? Ya se agafaron enseguida al grupo. De acá tengo gente que, por ejemplo, el Sevita Ibarra, ya tiene como 6 o 7 años en la banda, este, que, bueno, el AFA, todo eso, toda la policía hace unos cuantos años que están con nosotros, se han adaptado a empezar al grupo. Es que esa es la idea, este, eh, sea buena gente y que le guste la música y lo que pasa es que, como decía Pablo, eh, nunca pensamos que la banda iba a tener un, este, tanto auge. Claro, entonces, eh, todos los fines de semana es complicado para el país, para la vida de uno, ¿no? ¿Me entendés? ¿Qué se le dice a la señora, a la familia? Ah, por eso. Que tiene que comprar, que es el laburo también, ¿eh? Sí, es un trabajo. La música es preciosa, pero te exige muchas cosas. Y te hace perder muchas cosas, cumpleaños tuyo, a tu familia. A veces agarras tu cumpleaños a tu hija a 60 kilómetros, 80 kilómetros viajando, ¿me entendés? Entonces, quita muchas cosas también. Y está. Hay familias que se ponen quiquillosas por eso y que tienen que dejar un paso acostado. ¿Cuántos años se llevan de diferencia ustedes? Año y medio. Año y medio. Año y medio. Hermanos ahí, que soy mayor. ¿Vos sos mayor? Sí. Te cabe la tierra. Toda la vida pensé que vos eras mayor, ¿eh? Pues yo salí a trabajar de chico. Eso es lo que se hace. Es lo que se hace para gastado, ¿no? Un poco más golpeado, un poco más golpeado, pero bueno, ¿qué haces? Me tocó a mí. ¿Te das cuenta de las cosas que descubrimos, no? Se hizo viejo. ¿Cómo estamos? Presenta, por favor, derecha e izquierda. Sebastián y Cristian. ¿El más joven de la barra? El más joven, el más fachero. Ajá. ¿Qué sos? Disculpen, sepan disculpar. Esto es lo que tenemos el día a día, ¿viste? Los perros, los lados, hasta el show. Increíble. ¿Qué tal, gurús? ¿Qué tal? No tenés las cámaras. Sí, no. Con los palillos pronto ya. Sí, estábamos ahí, encintándolo un poco porque rompo mucho palillo. ¿Los colores responden a algún equipo? No, no, no. Bueno, estábamos, ¿podemos hablar de fútbol? Hable de fútbol. Y ferrocarril. Ferrocarril. ¿Y el rojo? Si no, el rojo no lo dejamos. Es el de los dos equipos, igual y ferro. Está bueno. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes que nadie es profeta en su tierra? Pero Plena Samba creo que ha logrado algo que es difícil imponer. Que la gente los quiera, los aplauda, baile todos sus temas. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que esto comienza poco a poco a suceder? Y lo que usted decía hace un rato, Juancito, la idea empezó con un grupo de amigos y bueno, hacer algo de la música que ya nos gusta. Todos veníamos de distintas orquestas, ¿no? Pablo venía de su grupo, yo también. Y bueno, también nos juntábamos y empezamos a hacer algo de la música. En aquel tiempo hacíamos solamente samba, solamente samba brasileña. Y bueno, y a poquito fue, aquello fue creciendo, fue creciendo. Las exigencias fueron otras. Empezamos a incorporar este candombe, cumbia, Plena y bueno. Y bueno, pero yo pienso que lo que marco la diferencia fue el primer disco de La Habana. Te estoy hablando hace siete años atrás, más o menos, fue el primer disco que grabamos. Bueno, y ahí fue, ahí fue impresionante. Ahí un promedio de 180 atuaciones por año. Y bueno, el año pasado fue porque batimos un récord que pasamos las 220 atuaciones más o menos. ¿Solo a nivel local o...? No, 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 hemos salido, hemos salido. Hace poco anduvimos en Borjún, ahora este viernes vamos a Colonia a una inauguración de un boliche nuevo, Tararita. Y hacemos viernes en Colonia y el sábado vamos agitando de nuevo. Estamos invitados nuevamente y bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción y un orgullo poder representar con la música a nosotros a Salto. Entonces estamos felices. ¿Y qué pasa con la banda afuera? ¿La gente tiene la misma respuesta que el salto? ¿Los aplaude? ¿Los quiere? ¿Se baila? ¿Se contagia? Claro que sí. Lo bueno, entre otras cosas, lo que tiene la primera zamba es que tiene un rubro muy... un abanico de rubro muy amplio, ¿viste? Nosotros, y aparte nos adaptamos, si podemos ir para Cumbia, si es para Plera, si es para Caldón. Entonces, quiera o no quiera, le entras al público, de alguna forma le entras. ¿Lo van defendiendo ustedes? Sí. Hay días que ver el público, lo van defendiendo. Y después que tenemos la carta, ¿sabes qué? Esta picha, ¿no? Esta picha tiene un carisma especial que la gente lo aprecia y lo asimila mucho. Es que lo mío es cantar ahí nomás. Lo mío es otra cosa. Lo mío es tratar de que la gente se divierta, que disfrute el show, que se comprometa con el show, ¿me entiendes? Esa es la idea. ¿Es un don? ¿Lo traes a eso o lo fuiste aprendiendo? ¿El escenario te lo fue...? Bonito fue de chiquito, ¿no? Sí, de chiquito. Lo que pasa es que también estuve de familia, ¿no? Tenemos toda la familia que le gusta broma, le gusta hacer que estela, ¿sí? Entonces ya de familia. Qué bueno. Quiero que nos muestren alguna de las fotos que están por ahí, ¿sí? ¿Tenemos tiempo? ¿Hay tiempo? Miren que ustedes manejan. Hay tiempo. ¿Hay tiempo? Así que vamos viendo. ¿Está todo bien? ¿Está todo? ¿Alguna de las fotografías que hay? Acá todo el tema del deporte viejo, ¿entendés? ¿Quién es tu viejo allá? Este que está acá, el verdadero Capioca. Año 88, veamos. El verdadero Capioca. ¿Cómo era vos el apodo? ¿Cómo era vos el apodo? ¿Quién te lo dice primero, al mismo apodo que tu viejo? No, es por el fútbol, ¿viste? Por el tema del fútbol, Juan, este... Como yo jugaba al fútbol, con todos los cuadros conocidos de viejo, estaba empezando Capioca Chico, Capioca Chico. Ahí quedó Capioca. ¿Dejan de fútbol o se hay que hacer el fútbol? ¿Eh? ¿Dejan de 30 Juan? ¿Dejan de 30 Juan? ¿No va a descender el fútbol? No, no, no estoy en el comercial. Me cansé de descender el comercial. Acá tenemos un pequeño reconcito de algo de la banda, ¿viste? Este fue el primer disco que estábamos hablando. Sí. Fue disco de oro. Fue disco de oro. Ahí está. Fue disco de oro. A ver si la cámara se puede arribar a que lo hubiese porque... Esto lo presentaste en la Esperanza de Fútbol. Acuérdense. Sí, lo presentaron ahí. Bueno, acá tenemos... Este fue el primer fiche de la banda. Acá están los fundadores, Hermes, Richard Moreira. Mamá, mamá no anduvo por acá. Mirá que era Pablo. Marito Nis. Sí. Marito Nis. Pedro Tipuí también y Matías Abarro. Pedrito que está en España hace años. Pedrito que está en España. Bueno, acá ya vino el Quique. Está el Conejo ahí también. El Conejo, sí, porque acá reforzamos para una elección de la reina. Este, metimos un poco más de caña ahí. Sí, el Toco también. ¿Cómo? El Toco, que está allá también en los vientos. El Toco Rivero. El Toco Rivero. Sí, y allá tenemos una pasión esa fue... El Diario Pueblo. Con bailarías en el Diario Pueblo. Está Cándida también ahí. Ahí está. Cándida, está Cándida, Cláudia, Jéssica y Soledad. Este... Hay, hay miles de fotos, ¿no? Lo tengo, algo en el... Tu hermana también bailó en el... ¿Cómo no? ¿Está acá? Sí. Ahí está. De las primeras bailarinas de la banda, sí. Llegamos a tener 10 bailarinas en un show. 10 bailarinas. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Y hoy, si la gente los quiere contestar con bailarinas, van también. Hoy tenemos fiesta con los 3 bailarinas. Ahora vamos a hacer muchachos, pero a la mejor versión de Capioca. Muchachos, en esta noche borracho, es borracho, es borracho, es borracho. Capioca pagando. Sí, claro. Después que termina el show. Ahí cuando terminamos todo y te llamó en la casa, ¿viste? Llama uno por uno, por ejemplo. Sí. Bueno, ya vemos. Viste que tiene, no, vamos a aprovechar que está allá sin querer criticarlo. Tiene un problema con la Yeye que está en la calle. No, Ye, te se cree Montevideo. No, Ye, no sé qué le pasa. Por ejemplo, agarra y te dice... ¿Quieres ganarte la remera oficial de mil voces? Entra en www.facebook.com.br milvoces3, dale me gusta y automáticamente comenzás a participar del sorteo. Participá ahora, www.facebook.com.br milvoces3. ¿Y tú no hay que tocar? Sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Che, mirá que tengo todos los piques de la barra ahí para alargar todo, cada músico, todo. Vamos ahí, brincando, cuando va fumando. Esto es con la noche. Relax, relax. Ahí está. El amigo Alvi es el que nos da una mano siempre. Ordena todo. ¿Vas a ir adelante vos? O vas a ir adelante vos, que es un poco de guía. Vamos, vamos, vamos. Arriba la barra, eh. Vamos. Siempre hay que se asume un compañero nuevo a la barra de la Zamba. Vamos. Le damos una bienvenida especial. ¿Cuál es Fede? Sí, ya está. Un poco grosera, pero... Qué maqueteo que le hice, Martí, lo que va a hacer, pero... ¿Pan siempre sentado así? Sí. Por lo general, por lo general, si te veo la suerte ahí al lado, este precioso. ¿Cómo está el pincho? ¿Es Pablo siempre? ¿Cómo está el pincho? ¿Es espectacular el que tiene la banda? No, no, ni sé. No, no. ¿Cómo llegas a Francia? Y empecé... Me acuerdo que la primera vez que hablé con Capiuca fue en el Quincho. Hace aproximadamente como tres años, más o menos. Que yo era amigo de Sebastián Bajita, acá, de este señor, de que era muy chiquitito. Y siempre estaba que yo iba a ir a los ensayos, a los ensayos, que iba a ir, que iba a ir. Y por allá lo fui a ver. Lo veo a Capiuca y nos pusimos a charlar. Y le dice, ¿no querés cantar un tema con nosotros? Y yo le digo, bueno, dale, dale, canto, canto. En San José en el Quincho. Y está ahí, después quedamos de que el miércoles iba a ir al ensayo. Bueno, aparezco en el ensayo, canto un tema que creo que era colegial. No te quiero mentir, pero creo que era colegial. Y está ahí, de a poco, me fui sumando a la banda. Después, la primera vez que canté con la banda fue en La Bambola Vieja. Y había cantado Soy Feliz. Soy Feliz, a ustedes me acuerdo. Ya hace unos tres años. ¿La masa de la percusión ahí, por algo? Porque ya, ahora va a haber, ahora va a haber. Siempre vamos de fechichola dentro del miércoles. Sí, lo que no voy es algo para tomar. ¡Ahí va! Después, después, después de las ocasiones. Cuando el Pablo se duerme, ahí sí que no lo ve. Porque me tocó decir, no, Pablo, sos un poco el... Porque es que nos corta el mambo. Cuando queremos tomar algo, el Pablo siempre nos va. No, porque el hombre no toma alcohol. No, hoy soy yo que lo que no toman. Pero, pasa eso, Pablo, sí, solamente la banda no toma. No, toma, sí, toma. Vienen corriendo, pero una ceba recién. No, por lo general se toma después. Después que terminamos la noche, cuando llegábamos en la casa de Café Oca. Y nos ponemos a charlar de qué cosas tuvieron bien, qué cosas tuvieron mal, qué podemos mejorar. Algún carrito, viste, los carritos, siempre se queda ahí. Tomamos poco, ¿no? Un casillero, digo. Sí, no mucho, ¿no? O para liquidar la noche, con su cerveza, la docena, ¿no? ¿Cuál es el que más toma? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El director de la orquesta! ¡El director de la orquesta! ¡El director de la orquesta! ¡El boina loca y... ¡Una volta loca! ¡El boina loca y el director allá! ¿La boina es una cábala? ¡No, no, no! Le decimos por qué. ¡Contame, contame la historia! ¡Es una costumbre, moja! No, no, la boina arranca porque yo tocaba en otra orquesta. Y con otro amigo, le tocábamos de boina. Entonces, seguí la traición de tocar con la boina. Pero está, y a veces como... Le vamos perdiendo el pelo, le vamos a... ¡No, que muestre! ¡Vol, por favor! ¡Que muestre! ¡Vol, por favor! ¡Obero! ¡No! ¡Volete la gorra, se va a hacer malo! ¡Obero sí! El Lafa quiere hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Todos tienen, todos tienen una característica especial, este. Por ejemplo, el que más duerme, lo tengo a mi derecha. ¿Sabes por qué se sienta siempre acá? ¿Porque recuesta la cabeza a la ventanilla? No, Matalí, le contá la vez que dijo, me siento mal. Contá, contá, Matalí. Contá, contá. ¿No sabés que estaba el Víctor? Estaba acá. El Víctor sentado contra la ventanilla, entonces le dijo, está acá, ¿cómo hago para dormir? Víctor, iba en el aire acá, no estaba enciendo. Y agarre, le dice al Víctor, ahí va, Víctor, no, no, para que me siento mal. Parecía que iba, ¿no? Que iba a lanzar, viste, para la ventanilla y el Víctor se corre, viste, y lo deja. Y nunca lanzó, porque era para apoyar la cabeza y dormía. Lo corría el Víctor solo para dormir, increíble. No se duerme en los toques porque es profesional. Lo directo de la hora de adelante. Los más, los más. El viaje corto, los directos de la hora de adelante. En serio, sí. Mirá, acá hay un par de músicos que, Juan, nunca lo invitan a comer. Invitarlo a tomar mate, pero nunca va a comer. Porque mirá, no sabés. No voy a dar nombres. No, por favor. Las iniciales, las iniciales. Júgatela, dale. Las iniciales, y por ejemplo, F, 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 A. F, A. F, A. S, I. Ajá. S, I, pero mirá. Sebastián Ibarra, no voy a dar nombres. Ajá. Y Fernando. Y después tenemos el piraña, que se llama Emiliano Álvarez. Por favor. ¿En serio? ¿Peticito así como lo ve? Dios mío. Y tres, adelante. ¿Cómo se llama? 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 Una nota bien rápida. Hicimos, vale, y se mandó un ensopado a dar en invierno. Espectacular, ¿no? Vos podrás creer que comió cinco platos, Emiliano. ¿Qué? ¿Qué? Mi espontaba que le doy a la manda. Claro, impresionante. No, no. No, no. Invítalo a tomar malte nomás, Juan. No, no invítalo a comer nunca. Por favor. El primer tema que lanzamos fue el policía. Y el primer tema que lanzamos fue Malacostumbrados y Muchachos. Eso fue el primer tema. Muchachos, esta noche me emborracho Aparte esa contaba, ese tema contaba en la realidad de la banda Esta noche me emborracho Está bueno, después de hace años ahí juntos Ahí va la leyenda Pa, pa, pa Muchachos, esta noche me emborracho Me emborracho, me emborracho Sin olvidar de tu amor Muchachos, esta noche me emborracho Me emborracho, me emborracho Sin olvidar de tu amor Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Vamos, borruca Ahí baja Fernando con sus palillos de ferro Ferro y Sebal El Lafa El hombre de la boina El Boina Loca Bajan del micro y que es lo primero que hacen Va el Lafa, a ver donde se puede armar El lugar donde nos dejaron el servicio Y ahí empiezan a armar los gris Después que estén armados Lo primero que se prueba son las voces Que es lo fundamental Después ahí largamos Bien Ya hay un set list armado Largan siempre con el primer tema Ya hay un orden o van mechando No, eso es lo que te decía allá en casa Nosotros Pegamos un batallazo de la fiesta Y vemos si hay mucha gente mayor y eso Y hacemos temas, variamos el repertorio Lo variamos Acá está la fiesta ¿Qué acústica tiene el Paseo Alemán? ¿Es buena? ¿Es de los lugares que le gusta tocar? Es un lugar chico, ¿no? Sonazco muy poco Pero la acústica no es muy buena No es muy buena A nosotros preferimos siempre tocar En lugares, en lugares libre Viste, que suene bien En realidad acá en Salto A no ser El Ara Que es un lugar amplio Las acústicas son muy más complicadas Todas Sí, sí, son más complicadas Es un cumpleaños Que es casamiento Cumpleaños que es acá hoy Casamiento Muy bien Así que seguramente va a haber Alguna canción especial para los novios A ver Suele suceder Está bien Este es un recubo Un monitor del bajo Y un monitor del órgano Lo sacamos individual Esos chicos son los monitores de las voces Eso retorna a ustedes Eso es un monitor Retorna Y esto es lo que suena para la frente Y esto al frente Dos medio agudo Doble Con bochina de dos pulgadas Y dos graves Cajas que han comprado acá en Salto Que se las han armado Sí, se las armamos a Zabarro Ah A Zabarro Y la consola Todo eso No nos organizó El tema del sonido Lo que precisábamos Todo Formas parte del cantante también Sí El que siempre El que Corea Que está con la segunda voz A ver RQ ¿Lo incorporas en algún tema? Y en todos los temas Todos los temas Yo le meto todos los temas Zamba Desde tu llegada Capioca descansa Muchísimo la voz Y me han comentado Las lenguas Las buenas y las malas lenguas Que sí que canta bastante ¿Te toca cantar la mayoría de los temas? Sí Por suerte sí Y los temas que he elegido Y los temas que he elegido Anduvieron Y a la gente le gustó Por suerte Y vamos a rir ¿Cuál es tu tema preferido? ¿Hay alguna canción preferida para cantar? Y la canción que me gusta mucho cantar Son Amores Cuando hacemos la versión De la auténtica Ajá Me gusta mucho Me gusta mucho la plena vieja Pero después de cantar Cuanto más No sé No sabría cómo decirte ¿Qué tema me gusta cantar? Más está ahí miles Porque si la gente responde Vos te prendés Y vamos arriba Y la pasada impresionantemente bien ¿Sos plenero? ¿Escuchás en tu casa plena cumbia? ¿O escuchás otro tipo de música? Todo Todo porque así vamos sacando temas nuevos Todos los miércoles Hay que tratar de meterle inicio A un tema nuevo Ajá Son Amores Un pedacito Quiero que suene acá en el micrófono De mil voces Son amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan No pueden ser Pues vamos y otra vez Bueno, ahora no hay que hacer ¿Vale? A ver cómo estamos 用 bailar samba Quiero samba, quiero samba, samba Vamos a comenzar con los clásicos, a ver si se acuerdan de eso, escúchamela. Bueno, primero que son una calidad de persona, digo, que muy buena, muy buena onda, sobre todo, bien, viste que nos encontramos muy, muy seguido, hay gente que levanta una fiesta, casi siempre lo contratan para levantar cuando la fiesta está decayendo, no es el ejemplo de estar sobre esta fiesta, pero muy buena gente, muy buena gente, muy profesionales. Está bueno tu opinión, porque yo les decía que a Pioca hoy nadie propesa su tierra. No, ellos sí, ellos sí entraron mucho también alrededor en Bella Unión, los tienen muy presentes, y bueno, y con lo del disco, viste que eso fue un pum también, que se difundió mucho lo que hacen. Marcelito, ¿cómo andas? Camarobras, buen amigo. Venga, 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 Mar, ¿cómo estás, viejo? ¿Todo bien, Román? ¿Todo bien? ¿Qué cuida, qué cuida? ¿Andamos bien, laburando también, laburando? ¿Bien? ¿Cuando Eduardo? Sí, con Eduardo, hace tres años estoy muy bueno. Sí, lo que está bueno es ver gente de medios de comunicación en esto, esto marca la calidad, indudablemente, ¿no? Sí. Es el documental de Aplena Samba que estamos haciendo. ¿Qué opinión te merece la banda? Nada, anda bien, suena bien, Capioca también, amigos, andas de salud, y no, que anda, la banda anda. ¿Te gusta la Aplena? Sí, está bueno. ¿Bailás con Aplena Samba? Sí, bailo, me bailás. No, 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 no. Todos a Bailar. Todos a Bailar. El baile del timbón. El baile del timbón. Son las mujeres enamoradas, bailas siempre simparan, son las manos rebantas, levantan los perforados, en un cuerpo que está matando. ¿Qué están haciendo las cargas? ¡Hiltero, el primer en la esquina! El bailao, el bailao, esa vida es mortifica. El bailao, el bailao. ¿Y la Manu? ¿Qué están haciendo la Manu? ¡Y la Manu en la esquina! ¡El Verón! ¡El Verón! ¡Qué está, mi bebé! ¿Está tocando ella? ¿Está tocando ahora? ¿Está tocando? ¿Está tocando? ¿Estás sabiendo qué está? ¡Sí, nada, por respeto! ¡Sí, y la Rosa! ¡El Verón! ¡El Verón! ¡Y la Manu en la esquina! ¡El Verón! ¡El Verón! ¡Eso vive por ti! ¡Sí, mira! ¡El Verón! ¡Y la... ¿La Sola? ¡La... ¿La Sola? ¡La... ¿La Sola? ¿Qué está haciendo la Sola, de Cocoa? ¡Eh! ¡Qué está, mi bebé! ¡Y quiero ver! ¡El Verón! ¡El Verón! ¡El Verón! ¡Qué sabe! ¡Eh! ¿Qué andas haciendo las Soles? ¡Eh! 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 ¡El Verón! ¡El Verón! ¡El Verón! ¡Qué está, mi bebé! ¡Eh! 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 ¡El Rafa! ¡El Rafa! ¡El Rafa! ¡El Rafa! ¡A partir de esta semana que viene, tenés licencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sin costo! ¡Sin costo! Es la agenda, es la agenda de Capioca. Tenemos... los repertorios. Pensé que usaba alguna tablet o alguna notebook. No, no, es la... No, no, es la... Es la... Es la... Es la... Sí, sí, sí. ¿Prestáme la lapicera? Sí, sí, sí. ¿Prestáme la lapicera? La lapicera que utiliza Capioca, ¿no? Sí. Sí. Eso no quiere decir que me... Que me... El Quiroga. El Hotel Quiroga, ¿eh? Que me saliera... Que me saliera... Eso no quiere decir que me saliera a trabajar ahí. No, aparte tiene esquelitas, billetes, ¿no? Claro, claro, claro. Porque acá tenemos todos los... Los repertorios. Los repertorios que vamos armando. El set list. Sí. Nosotros... Variamos mucho el repertorio. Ajá. Nos adaptamos según los clíces, manejamos un repertorio, los castamientos otro. ¿Y ahora con cuál vas a arrancar? Y ahora vamos a arrancar con unos pedidos de los hijos de la cumpleañera. Eh... Meñuelo que es esquelito. Los clásicos. Ah. Lo tiene uno en los caños. Váinaloca, Angelito, al cumpleaños. Creo en Tipin Pollo. Perdona. Y nos vamos con música racilera después. De este repertorio, ¿cuántas cantas él, Emi? ¿Y cuántas cantas vos? Yo te digo acá. Esta yo. Esta los dos. Esta él. Esta los dos. Esta yo. Esta él. Esta los dos. Ajá. Esta él. Ocho a dos, ¿no? Esta dos. Ganó Capioca nomás. Esta Capioca. ¿Cuántas yo? Esta los dos. Y esta yo. ¿Cuántos años, Emi? Veinte. Veinte. ¿Cuántos años, Capioca? Treinta y tres. No se me hizo. Canté cinco años solo. Y él se está quejando ahora que recién empezó a cantar. ¿Dónde está Fernando? El imitador acá de Capioca. No. ¿Cuál de estas temas canta Capioca, Emi? ¿Cuál canta Capioca? ¿Cuál canta, Emi? ¿Cuál canta, Emi? ¿Cuál canta vos, Capiocaca? ¡Eeeeh! No mentí. No, 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 no. ¿Qué te quiere? ¿Licencia? ¿Esto va? No, esto va con la licencia. Lo que pasa es que tiene un exceso de vibrato la voz de él. ¿Qué? ¿Vivirato? ¿Qué más puede pedir? La gente no entiende. Yo le mando con licencia con todos los pagos. Se me va a ganar a pedir. Todos los pagos tienen. Venía un segundo pipo que está Jorge Novoa, que es hombre de fútbol, porque estamos haciendo el documental de Aprenazamba. Va a ser la película de ellos en televisión. ¿Qué significa la banda? Hoy en Salto, en la sociedad, ¿qué significa un poco la Aprenazamba? La verdad que no te voy a decir que no he visto mucho, pero la he visto en varias fiestas y es una barbaridad, digo, porque me parece un grupo que es grande para lo que tenemos acá en Salto. La verdad que alegra muy bien la fiesta y tiene un carisma especial que le ponen los muchachos y eso creo que le hace diferente a los demás, digo, el carisma de ellos, ¿no? La amistad que tienen con toda la gente, el subir gente al escenario, el cantar con ellos, están charlando con todos. Yo creo que eso lo hace distinto a los demás, aparte de la música que tienen, que alegra mucho. Acá tenemos uno de los jugadores, uno de los jugadores. Matías Zabarroz. Matías Zabarroz. ¿Cómo está Matías? Todo bien, 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 por suerte. ¿Qué es lo que está? Acá andá laburando un poco con el tema de la discoteca. ¿Vas a subir si el campeón que te llama un ratito todavía? No, no, hoy no, estamos tranquilos. Hoy no. Tenemos que jugar mañana al fútbol. ¿Cómo bien? Vamos mañana, tranquilidad nomás. Ya en un rato ya no, vamos al sobre. ¿Cómo arrancó tu historia con el plan Zamba? Contáles un poco. Y mi historia con el plan Zamba fue, yo siempre le río la música, la temo de modificaciones y eso, y bueno, y faltaba uno. Ahí está cuando falta uno y hicimos el campito. Y bueno, fue un tiempito ahí, después me di cuenta que no era lo mío, que el plan Zamba iba para arriba y lo mío era... Y bueno, ahí terminó fe, un breve, pero muy buen momento. ¿También es más animado ahí? Sí, ¿la gurizada te anima? La gurizada se anima. Está cansado, lo veo, está muy un poco de sueño. ¿Ya cambió la hora? ¿Ya cambió la hora? ¿Ya tiró la hora nueva? Sí. ¿Víctor Hugo? Excelente. Muy bueno. La gente muy divertida. ¿Usted está siempre igual? Sí, ¿será? No, siempre igual, siempre es grande, tío, Víctor Hugo. Seguramente pasan mucho tiempo juntos y está bueno poder preguntar de qué hablan también entre toque y toque, cuál es un poco el tema. ¿Están siempre callados o no? ¿Vamos a partir algún diálogo ahí? No, siempre de fútbol, de fútbol. De otro grupo, sí. Hablamos de fútbol. Claro, o sea, por lo general hablamos de fútbol, después por ahí hablamos algo de fútbol también, y si nos sobra un tiempito hablamos de fútbol. Y claro, no, y Pablo se calienta cuando hablamos de las mujeres y eso, porque él está en pareja ahora, viste, y eso lo complica un poco. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cenoja a él? No, ella, muy celosa. Aparte de vecina mía, viste, estamos... ¿Qué jugaba? 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 ¿Y con ella? Y con ella, no, no, lo comparto acá. No, somos vecinos de frente, o sea, vivimos enfrente. No sé, yo tengo que tirar por los dos lados, este... O sea, mujeres no hablamos. Eso no. Eso no, eso... ¿Veis que está en cámara? No. Ah, estaba prendida en la cámara. Yo creí que vos estaba preguntándome vos. No, no, estamos hablando todos. ¿Qué edición hay con los demás grupos de salto ahí? ¿Hay buena onda, hay buen feeling? Sí, ¿cómo es? ¿En cada vez? ¿Sí? En cada vez, sí, sí. Este... Nosotros... ¿Cómo te puedo decir? Estamos re chochos con la banda. Por muchas cosas. Por todo lo que nos ha pasado, por todos los lugares que hemos conocido, y por todo, sobre todo, por todas las amistades que hemos tenido. Este... Inclusive, con la otra banda, no han dado mano, inclusive, participando en el show, ¿viste? Por ejemplo, cuando Emilio tuvo que retirarse de la banda, que no teníamos baila, Viruta en el túnel, no hay una mano como dos o tres meses, y vos te ponés a pensar, y es dueño de otra banda más que nos da una mano a nosotros, ¿entendés? Entonces, hay una buena relación con todos. Y el otro día tuvimos problemas con la batería del Víctor, y como es, Jorge Pinto le ha enseñado, pero está la batería. Porque no está hablando de un buen capital que está siguiendo a otra banda. Entonces, hay una buena relación. Este... Y eso lo cosechá, ¿viste? Nosotros no sé si somos grandes músicos o no, pero lo que sea, hay buena gente en el grupo. Y eso no... Y eso no nos reconforta, ¿viste? Que vos vayas y digas a la zamba y quitarle las puertas de cualquier lado. Eso es impagable. Ahora, Pablo, más allá de estas formaciones y del buen grupo humano que se ve que hay, y aparte, la relación está buena. Ha habido legendarios también dentro de las zambas difíciles de olvidar. Emilio, Richard, Maritonis... Este... ¿Se los olvida o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se van? Están siempre, ¿no? El otro día cuando festejamos a los 12 años, el Hermes... Hermes France. El Richard aparecieron. Siempre están, siempre están. Y Richard, por ejemplo, está llamando a ver cómo va la banda. Y nosotros, el otro día le llevamos un par de material que André que decía había grabado para ver qué opinión tenía. O sea, siempre están, siempre están. ¿Por qué nos llegan a la cama de castellín? Porque ya todos en eventos familiares. Sí, 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 nos encantan, no me diviertes. Sí, todos los que van a animar fiendas son los mejores. Sí, sobre todo está buena cuando la gente está de repente a tranquilizarse, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero todos, creo que son los mejores, ¿eh? Una noche y un árbol. Sí, súper lindo. Súper, lo estamos tratando muy bien. ¿Cuánto es el oro? Nosotros lo vemos todos los fines de semana, los que laburan, cómo laburan, que están cada vez mucho más profesionales y que ahora vas a ver, yo creo que ya lo viste en las otras fiestas, pero vas a ver cómo levantan las fiestas. Cuando las fiestas tienden a bajar, porque la gente ya está cansada, porque ya comieron, ahora vas a ver lo que levanta las fiestas. Es típico, 100% en vivo como es el campeón acá. Pero es así. Vas a ver cómo la dejan campeón. Y digo, ¿qué opinas de la banda? ¿Qué opinas de la banda? No, despegable. Prácticamente lo mismo que sea Tato, digo, hoy en día, dan bastante profesionales los grises, digo, y es lo que hace en las fiestas, es levantar las fiestas, es prácticamente un show, lo que arma en esto. Y bueno, dejan las fiestas allá arriba. Y aparte, el campeón aquí era Manuel, es un show más allá que de vos, no un poco autónomo, no me importa. Que la gente que te dice vos, lo que me dedicaste a la herrería, que... Pero... El tipo es un show más allá. Y vas a ver cómo te levanta las piernas. El Diego la vemos reír. Mis comienzos fueron en la plena zamba, te estoy hablando del año... Mirá, no recuerdo ahora, pero flojo, 7, 8 años atrás, un poquito más capaz. Y ahí me inicio bailando con la plena zamba. Una banda que aparte logra aplausos, cuando la cosa está media caída, levanta. Yo pienso que indudablemente a plena zamba es el grupo, vamos a decir, boom, del momento y que ha trascendido en el tiempo, ¿no? ¿Qué significa un poco a plena zamba para la ciudad, para la gente? Y por lo que tengo entendido, es una banda que, como decía Cándida, que ha trascendido mucho acá en Salto y en el interior, que por lo que he escuchado que ha salido mucho al interior a tocar, a hacer mucho recital y eso, y así que, bien por ello. Estamos aquí, reunidos, en la paz del Señor, levantando a ese grupo humano, están cansados, miren las caras, miren las caras como están allá, agotadas, el gorra loca, vamos a caer ese diablo, ese puerto, se va, el nombre del santo, Capioca. Cocu ella está durmiendo. Cocu ella está durmiendo. Vamos a bendecirse muchachos. Que Dios los bendiga. Y la salmita es arriba. Buenís. Hoy pienso en el momento en que te conocí, hoy me di cuenta que perdí todo sin ti, la vida me enseñó que pa' amarte era así, mas no aprendí a olvidarte y como hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que lo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé, saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada valé. Tengo un gran conocimiento, yo más de eso tengo un doctorado, tengo el corazón graduado, sentí bien, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado, nada de lo que conozco no es mi fin, todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, ¿de qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale, no sé cómo hacer sin ti, no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, ¿de qué me vale? Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada me queda sin ti, ¿de qué me vale? Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada me vale, no sé cómo hacer sin ti, ¿de qué me vale? Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tú no estás aquí a mi lado de nada me queda sin ti, no sé cómo hacer sin ti, no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, ¿de qué me vale? No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, ¿de qué me vale? Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada vale ya, lo que isteri mi doctorado, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada vale ya, lo que isteri mi doctorado. Lo que sé y mi doctorado Ya hace 12 años Que estamos en esto Cada vez son más intensas Pero cada vez la disfrutamos más ¿Qué es a plena zamba? Y como te digo Es parte de nuestra vida Sin a plena zamba No te sabría descifrar Para que lo corte al Pablo Maya De la música Esto es una familia Porque vos viste Compartimos en la noche a full Los ensayos Todos los fines de semana Hemos compartido viajes Hemos quedado en hotel Es decir Es una familia Estamos todos los fines de semana Ya nos conocemos con los gurises Nos contamos otros problemas Y bueno Y la música Por el medio ¿Mandás vos o mandas en la plena zamba? ¿Quién es el que manda? O manda a los dos La palabra al final la tiran los dos Si no Lo corto a mano Vos sos el mayor Los dos Si seguimos los dos Pero también Conozcamos mucho Con Vitor Hugo Que es el otro El referente de la banda Y bueno Después por supuesto Nuestro viejo Nuestro viejo Siempre apoyándonos Yéndonos para adelante Le consultan cosas ¿Cómo? Le consultan cosas Siempre 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 Porque los temas Los logros La historia Y los logros Todo Lo que nos compartimos con él Sobre la mesa Los domingos Los lunes Cuando terminamos Todos fines de semana Las anécdotas Están ahí Bueno Y las malas también Las sufrías Las malas también Que a veces suele pasar Que rompe O que llegas tarde O eso Y bueno Está Pero muy felices Como yo te dije En la fiesta De nosotros Los doce años Que festejamos Y lo dijimos A toda la gente Si vos preguntabas Hace doce años atrás Si nosotros No imaginábamos esto Ni de casualidad Y si te pregunto Si te imaginas Doce años hacia adelante ¿Te ves a la banda? Y yo Yo amo la música Y no sé Ojalá que Que sigan Los grises Los que vienen abajo Que sigan con el nombre Nosotros apoyándolo No sé Ojalá podamos estar ¿Qué es la prensa más Para vos campeona? Y para mí Es parte de mi vida Es parte de mi vida Gracias por todo No, no Gracias a vos Gracias a vos Siempre estuviste Queremos aprovecharte Felicitarte por el programa Desearte El mayor de los éxitos Te lo merecé Porque yo soy una gran persona Soy un gran amigo Vos fuiste uno De los que nos Viste para adelante Las primeras notas Los primeros temas Los pasaste vos No, no solo apenas ama A vos todas las orquestas Sí Pero no tiene su corazón También Ojalá que Que Ayer Nantes Es un después de esto Lo va a ser un poco El documental de ustedes ¿No? Al jurice A la cámara A toda la producción Que sigan los gestos Para vos Y bueno A las ornes Como yo Nos vamos ¿No confíes? Dale Nos vamos Por más que ya me al olvido Por más que quiero No hay manera De borrarte y largarme Con cualquiera Yo sigo viendo ese coche Sacándolo del descampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quieras llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso Don Juan Mi fachada es hundido Y tu ausencia me queda